Música Luego de tres meses de entrenamientos, competencias nacionales e internacionales, el tiro con arco definirá este fin de semana el equipo recurvo que por Colombia disfrutará los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. El selectivo será una dura prueba. Entre los hombres del recurvo, siete son los aspirantes a quedar en el equipo de tres seleccionados nacionales. En el selectivo de tiro con arco de Medellín que se realizará el fin de semana, quedarán definidos los seis arqueros de la modalidad recurvo que estarán por Colombia en los Juegos Panamericanos. La intención es que este año, en esta primera etapa, se concentren los ocho mejores atletas de cada sexo y de cada modalidad. Al final, solo tres deportistas en femenino y tres en masculino vestirán los colores de Colombia en Toronto. Fundamentalmente en el sexo masculino de la modalidad de arco recurvo, de las ocho de atletas que están convocadas, aproximadamente seis son de Antioquia. Es una representación, diría, bastante numerosa, muy significativa, donde nos pondría en ventaja para poder representarnos para estos Juegos Panamericanos. Quienes consigan quedarse con un lugar en la selección nacional estarán también en la parada de Copa Mundo y el Mundial de Dinamarca. Las competencias del Nacional Selectivo de Tiro con Arco comenzarán el sábado y terminarán el domingo.